El Club Barcelona se llevó la victoria y estamos con Samuel. ¿Cómo estás Samuel? Buenas tardes, muchas gracias. Estoy bien. Fueron goles muy importantes, contame cómo fueron. Fue uno al segundo palo y lo hacía así, chutando de lejos, al arco. ¿Qué tiempo llevas practicando futsal? Un año con esta decisión. ¿A quién le dedicas tus goles? A mi familia y a todos mis amigos. ¿Unas palabras de aliento para tu compañero, para que jueguen como lo vienen haciendo? Que sigan con fuerza, que jueguen con ganas, como lo están haciendo, con ese empeño que tienen. ¿Unas palabras de agradecimiento a tu barra que viene a verte siempre? Muchas gracias a toda la gente que viene a ver aquí los partidos de Barcelona, muchas gracias. Gracias a nosotros en nombre de Fútbol Connect, te agradecemos por la entrevista y te deseamos suerte. Muchas gracias a ustedes.